Ya se tiene identificado a dos personas a las que se les adjudica haber participado activamente en lo que le ocurrió a la joven pareja de la guayiga. ¿Recuerdan ese caso de hace apenas tres semanas que fue tendencia en toda República Dominicana? Quizás pocos días antes del caso de Donali Martínez, un poco antes del caso de Esmeralda, sí, la pareja de la guayiga, que se estableció que se dedicaban al tema aquel de la clonación de tarjetas, otras cosas, etc. Yo quiero pasar al tema de por qué el asunto. Pero antes de, con los datos que la Policía Nacional ha filtrado hasta ahora, es posible que cuando usted vea este video, ya los hayan atrapado y ya se diga sus nombres son Fulano, Mengano y Sutanejo, porque la policía tiene sus nombres, pero no los ha revelado. Es un asunto aquel de no entorpecer ese proceso. Ahora bien, hay un dato que viene a confirmar un rumor. Rumor que en su momento no difundimos en esta plataforma. Ellos fueron ultimados, oigan esto, en una cabaña. En una cabaña de, digamos, de Boca Chica, me parece. De Boca Chica, a donde los encontraron, hay un trayecto considerable, literalmente hablando, de un polo al otro. Ahora bien, ¿qué me dice a mí ese dato de que la policía determinó que ellos encontraron el fin de su vida, de sus vidas, en una cabaña? Bueno, que el rumor aquel, que de seguro usted lo escuchó, de que la joven fue ultrajada físicamente delante de su pareja sentimental. Bueno, pues, ahora yo puedo decir que ese rumor es cierto. Porque me hace sentido el asunto aquel de ese lamentable hecho de un ultraje físico en presencia de su pareja sentimental porque a ellos se les ultimó en una cabaña. Oigan bien, en una cabaña. Y de ahí los llevaron al pozo séptico de los alcarricios. Que casualmente, oigan esto, las dos personas que se identificaron como autores, al menos en el plano material de este hecho, vivían cerca del bendito pozo séptico, donde, por cierto, además, las autoridades tenían sospechas de que podían encontrar otros cuerpos. Porque ya estaban oliendo que ese pozo séptico se había convertido en una fosa común. Pero investigaron, metieron allí un equipo, auscultaron en las profundidades y no encontraron nada que pudiese confirmar esa sospecha. Pero que fueron ultimados en una cabaña, para mí confirma aquello, de que a esa muchacha de apenas veintitantos años bajitos, pues la habrían ultrajado físicamente delante de él. Y eso, extendiendo las cosas un poco más allá, me daría la impresión, para hacerlo más lamentable aún, de que el asunto no era tanto con ella, sino con él. Porque hacerle eso, frente a él, era una humillación. Pero una humillación que se procuraba en pro de una venganza. Y aquí voy entonces ahora a revelar lo que se ha dicho extraoficialmente hasta cierto punto. ¿Por qué se había hablado de que ella fue usada como carnada, o la usaron como carnada para traer a un elemento X, que luego se comunicó con ellos y eso quedó en efecto? Ahora, lo que no se sabía exactamente era la naturaleza del asunto. Pero que había un tipo diciéndole, fulano, vamos a resolver. Bueno, pues sí lo había. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Eso es verdad. Sí, fue un tumbe. Pero no fue un tumbe de que ella seduja a fulano y cuando fulano bajó sus defensas, entonces aprovechó para sacar datos, para clonar la tarjeta o otras averiguaciones. No, no fue nada de eso. Fue simplemente que había una operación en conjunto de un equipo. Y el muchacho dijo que el asunto no se dio. Que se dio a menos. Y como se dio a menos, nadie tocó. Pero después, el equipo con el cual él hizo eso, parece ser que investigó y descubrió que era mentira. Descubrió que la operación fue todo un éxito. Y que lo que ocurrió fue que él hizo recogida para Fonny 1, como se dice por ahí. Lo que ocurrió fue que él se liquidó. Y los días que él disfrutó de los recursos que pudo capear eran al mismo tiempo su cuenta regresiva. Sólo que él no lo sabía. Miren, esta tragedia, sin dudas, es lamentable. Pero yo siempre he dicho que por más, digamos, lamentable que pueda parecer algo a simple vista, siempre puede serlo más aún. Y sí, esta podía ser una tragedia, digamos, más inhumana aún. ¿Saben por qué? Porque la vida de esos muchachos, los hijos de él o de ella, lo digo porque apareció una muchacha que era la expareja de él, lamentando su deceso. Pero bueno, esos muchachos que estaban ahí cuando esas personas fueron a decirle, vengan, vámonos, esos muchachos también se pudieron haber ido en el paquete, como se dice. Pero el asunto no llegó hasta ahí. Ese era el punto en el cual la tragedia se podía hacer todavía más atroz. Pero no llegó hasta ahí. Digo, bueno, dentro del cuadro agudo, una luz al final del túnel. Ya sea porque, como se ha presumido, se ha dicho, bueno, quizás les dijeron, nos vamos, vengan, porque si no, resolvemos esto aquí mismo y se van los muchachos también. Ellos se van también. A lo que la pareja o él, porque hay quienes dicen que él se fue primero y que después la vinieron a buscar a ella. Lamentable para mí escuchar esta revelación de la policía de que a ellos los ultimaron en una cabaña, porque entonces viene a confirmar el rumor aquel de que ella fue ultrajada físicamente delante de él. Rumor que yo no dije en su momento y no critico a quien lo haya difundido, pero no quise hacerlo porque el tema aún estaba bastante joven en un ambiente, digamos, de crudeza. Y el morbo, somos humanos, nos lleva, nos conduce y en muchas ocasiones nos hace perder el filtro. Pero ahora te he revelado el dato oficial de que fueron ultimados en una cabaña, pues ya, a mí particularmente, a mí, ¿eh? Aunque la policía no lo diga, yo no tengo dudas de que eso también lamentablemente pasó. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC La de nosotros, los dominicanos. La familia de Esmeralda Richies se niega a salir de la luz pública. Hay quienes ya han comenzado a criticar esta actitud, sobre todo del padre. La hija, me parece que Yuri Mar, salió ya en un reportaje de una de las cadenas de televisión convencionales hablando de la relación con su hermana. Mostró el cuarto donde ella descansaba. También mostró una funda que tenía toallitas íntimas que eran, a su vez, las que supuestamente ella compró en su trayecto con el profesor John Kelly. Las niñas y el primo las destapó incluso delante de las cámaras y se veía que en efecto no se utilizaron. Y caramba, hay quienes critican esto. Pero también siendo equidistantes y objetivos, tenemos que comprender a la familia. porque todos, y vamos a decirlo, hay quienes han sospechado y otros han acusado de que en el momento más sensible el padre le habría propinado golpes a su hija. Hay comunicadores que hicieron la acusación formal. En su momento nosotros sopesamos frente a ustedes si tal o cual digamos misterio, interrogante, hecho conducía hacia allá. Pero aún así había cosas que no me parecían coherentes. Porque me decía como un padre tan liberal que su hija se va para la playa no pasa nada. Que su hija se toma una cerveza no pasa nada. Que su hija llega a las diez y pico once de la noche en un carro con tres muchachas y dos individuos no ha pasado nada. Que él mismo dice fui al carro vi ok, todo está bien. Me parece un padre liberal. Me parece un padre que no suele infundir temor al más alto nivel a un punto tal que esa niña no. Pero bueno esa es mi suposición en base a lo que yo vi y en base a la nota de voz que se filtró de él. Si me equivoqué soy humano aprendo de mi error. Ahora tenemos que comprender por qué a estas alturas de juego la familia está en eso. Y es básicamente porque la familia se quiere zafar de aquello de que el padre le dio golpe. Yo voy a ser cauto y no voy a meter la mano en el fuego por él. y diré más bien que independientemente de lo que en verdad ocurrió si él le dio golpe o no esa noche es claro que esa no es la versión que él quiere que quede. Entiéndase de que bueno el padre le dio golpes y eso agravó las cosas. Esa es la razón por la cual ellos están en los medios. esa es la razón por la cual ellos digamos hicieron una rueda de prensa. Esa es la razón por la cual cambiaron de abogado porque el abogado que los representaba no supo desmontar al vuelo las sospechas de que él le dio golpe a su hija. Repito no voy a meter la mano en el fuego por él. Tampoco lo voy a acusar pero diré diré que independientemente de que le haya dado o no golpes él la familia los hermanos no quieren que eso sea lo que quede. Ahora bien el problema está en que si tú me dices a mí que esos golpes se le propinaron en la funeraria entonces ahí hay algo que explicar porque se supone que ese cuerpo fue de la clínica y o el hospital fue digamos al Inasif o a una representación del Inasif anyway y de ahí finalmente a la bendita funeraria entiéndase que todavía no tenemos claro dónde fue que el cuerpo de ella recibió esos golpes y por qué John Kelly Martínez tiene sus partes erógenas intactas cual si esa noche no tuvo la más mínima actividad física menos aún una actividad íntima intensa como se describe en el tema del Inasif de cara al cuerpo de la joven yo tengo algunas sospechas aún pero voy a entre que investigar y esperar que surjan otros datos para entonces seguir avanzando ante todos ustedes que cuando vienen a esta plataforma vienen porque quieren ir más allá de la simple noticia tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 7 4 1 30 6 1 8 29 7 4 1 30 6 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces . .